En el juzgado segundo de la niñez y adolescencia, la juez Shirley Becerra determinó medidas sustitutivas para el menor acusado de violación agravada en el motel Deluxe. Recordemos que en la gestión 2018, una mujer de 18 años sufre una violación grupal, producto de ello fue internada en el hospital. Los supuestos agresores son cuatro jóvenes y un menor de edad. Estas cuatro personas continúan en la cárcel del Palma Sola preventivamente y el menor fue dado de indibertad porque supuestamente ya no abrían los riesgos procesales. Se ha determinado que esta persona puede defenderse en libertad así como los demás porque no representa un peligro de que se vaya a fugar. No se olvide usted que las medidas cautelares de detención preventiva no es un anticipo de la pena, sino que es una medida momentánea para asegurar que esta persona no se vaya a escapar del país. Estamos hablando del menor. Entonces, todas las personas que están en un proceso cuando son detenidas preventivamente es porque en su momento no demostraron tener domicilio, trabajo o familia. Es decir, se considera una posibilidad de salir del país. Las medidas sustitutivas están dadas de detención domiciliaria, prohibición de contactarse con el resto de los imputados, deberá continuar con una educación socioeducativa que tiene en el centro en el que fue recluido. Se tenían repercusiones, estamos en instantes con ello. Lo habíamos anunciado nada más. La Asamblea Legislativa, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, se pronuncia abrazos sobre este tema. La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, solicitará un informe al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla Martínez, por la liberación de un menor de edad en el caso de la violencia múltiple ocurrido en diciembre en la ciudad de Santa Cruz. El único menor de 14 años procesado por el caso de la violación no grupal se benefició este viernes con el cese a la detención preventiva que cumplía desde hace tres meses en el centro de menores de Fortaleza. La jueza segunda pública de la niñez, Shirley Becerra, concedió el pedido al único que por ahora podrá defenderse en libertad. El caso de la joven de 18 años que fue violada y drogada de acuerdo a una denuncia por cinco de sus compañeros en un motel de Santa Cruz causó conmoción en el país. La agresión ocurrió el 14 de diciembre y, según la investigación, hasta ahora reveló que la víctima consumió bebidas alcohólicas en una discoteca con los acusados, quienes la adoparon para sacarla del lugar y llevarla a un motel. Donde finalmente la dejaron sexualmente.